¿Recuerdan? Diez días atrás cubrimos una jornada en La Plata titulada Día de las Acciones sobre la Salud Integral de las Mujeres que organizó la diputada provincial Viviana Nocito. Perspectiva bonaerense capturó a una de las disertantes del panel anterior, al de las diputadas que ya pusimos en el aire, pero que en este caso es ella exclusiva. Se llama Estela Díaz y representa la CTA. No se la pierda porque vale. La mujer, aún en mi gremio, no está reconocida como tal. Tiene que estar luchando todos los días por su espacio para que el hombre no la corra. ¿Me equivoco? Sí, no, es realmente así y justamente hay como un tema que un poco tiene que ver con el mercado de trabajo. Hay asimetrías muy fuertes y resistentes en el mercado laboral cuando las mujeres nos incorporamos con ingresos más bajos, con trabajos más precarios, con dificultades para esta cuestión que sigue siendo como un tema de mujeres que es conciliar la vida familiar y los cuidados y toda esta tarea que sigue recayendo en las mujeres y el trabajo. Y eso también un poco redunda o repercute en también las estructuras sindicales. La estructura sindical es una estructura muy masculina, con una agenda muy masculina, con un sistema de funcionamiento muy masculino y con esta idea como que cuando se defienden derechos del trabajador cuesta ponerle género a ese trabajador y cuesta poner que hay trabajadores varones, mujeres, hay trabajadores jóvenes, hay trabajadores más grandes. Hay distintas problemáticas que deben como enriquecer la agenda sindical. Creo que para las mujeres es un desafío muy grande la militancia sindical y bueno, mucho camino queda por recorrer en ese para que realmente haya participación de las mujeres como hay en otros espacios donde hemos ganado mucho más terrenos. Y no olvidarnos de que el hombre en definitiva es baboso, ¿cierto? No todos, no todos. Bueno, hay en general, pero digo, ese aspecto también lo tenemos que hablar. Es decir, acá estamos viendo aspectos que tienen que ver con la psicología fundamental, la cultura, evidentemente, porque en tanto y en cuanto ahí no se gane y va a ser el trabajo, va a ser muy arro. Sí, el cambio cultural es un cambio clave y me parece que cuando hablamos de relaciones de género, de discriminación, de acoso, de malos tratos, de violencia, ahí hay temas que deben producir cambios culturales. Así como se ha democratizado en muchos sentidos las relaciones políticas, sociales, falta más democracia adentro. Nosotros decimos, no, democracia no solo hay mujeres en las plazas, en las calles, en los congresos, sino también en las casas. A veces la familia sigue siendo instituciones rigidas y mucha violencia. El 30% de los hogares estima que hay violencia y hay veces que pasa, ¿no? Que ha habido un cambio de las mujeres muy grandes, no acompañado a veces por estos hombres que están como un tanto descolocados respecto a su papel en la sociedad y que me parece que requiere, bueno, de transformaciones que hagan también una democratización de la vida familiar, de las cuestiones personales y recuperar todo un espacio de la afectividad que corran de ese rol tan tradicional en lo que se ubica siempre a lo masculino, ¿no? Vení, volá, vení, laray, 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 laray.